Bueno, estamos con la segunda plenaria del coloquio. Veo que hemos logrado agotar a buena parte de los asistentes. Tenemos a nuestro favor que nos va a dar una conferencia plenaria la gran doctora Denise Elena García Silva. Sé que para muchos de los presentes no tiene necesidad de presentación, pero como mucha gente que va a ver esto no está aquí y no necesariamente la conoce, voy a cumplir con el rito de la presentación. La doctora García Silva es profesora en la Universidad de Brasilia. Es además doctora en lingüística hispánica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y es una reconocida experta en América Latina en temas de pobreza, representaciones sobre discurso. Tiene unos trabajos sobre género maravillosos que esperemos que continúen en esa línea. lo que escuchamos de Dilma la última vez ha sido realmente bueno y esperemos convencerla para que continuemos con esto. Y bueno, junto con otras colegas de ALEED, forma parte de la red LAT, la red sobre estudios de discurso y pobreza en América Latina. Le doy entonces la palabra a la doctora Denise Elena García da Silva. Muchas gracias. ¿Puedo explicar para empezar? ¿Puedo llamarles acá? Bueno, muy buenas por acá. Ahí está. Y esta señora que ordena esta. Bueno, buenas tardes a todos, a la selecta. La audiencia que me complace mucho estar en esta Casa Máxima de Estudios. Agradezco a la doctora Sara por la invitación y voy a hacer lo que puedo para garantizar la comunicación con mi español. Voy a hacer la presentación en portugués, en la pantalla, pero voy a seguir intentando hablar en español. Entonces, el objetivo general del discurso del ecologismo y ecolingüística en una perspectiva crítica. Es el siguiente. Mi propósito es trazar un paralelo entre ecologismo en cuanto al movimiento histórico ambientalista y la dimensión humana. Y esto lo hago mediante el estudio de las relaciones entre lengua y medio ambiente. Y esto lo hago a través de la ecolingüística, con la corriente que hemos empezado en la Universidad de Brasilia, aunque ya existe en Austria, en otros lugares de Europa. Hemos empezado ahora en Brasilia en el año pasado. Bueno, y esta comparación entre lengua y medio ambiente es mediada por el discurso como práctica social. Y esto ha anclado en la gramática de la experiencia de los hablantes, o sea, en la interioridad del sistema lingüístico. El discurso como práctica social, yo soy de la perspectiva del análisis crítico del discurso, entonces, para estar en la dimensión social del lenguaje, para enfocar, un analista del discurso no necesita ser de la corriente de la crítica. Un analista del discurso necesita trabajar con la interioridad del sistema lingüístico, o sea, la gramática de una lengua. Cualquier gramática, que no sea la gramática chomischiana, porque no lleva en cuenta el social, el contexto social, entonces, aunque sea la gramática tradicional, la de Emilio Alarcos, por ejemplo, que me ha enseñado mucho, entonces, para llegar a la exterioridad, a la dimensión del social, uno necesita, para considerar también, me considera como una lingüista, no puede estar solamente en el nivel de la pragmática, de la semántica, del discurso en sí. El discurso es la dimensión que hace a la lengua un contrato social, pero todo lo que pasa en una lengua empieza en el discurso y va a reflejar en el sintaxe, en todos los niveles, en el nivel sintáctico, en el nivel morfosintáctico, morfológico, fonológico, hasta el fonema cero. Entonces, por ahí voy. No hago solamente análisis del discurso, hago también, he trabajado con la interioridad del sistema lingüístico. Y en esto, he partido de la ecología humana, que tiene como objeto de estudio una relación del ser humano con su ambiente natural. De esto he sacado ventaja, porque la ecolingüística es la relación de la lengua con el medio ambiente. Y desde ahí he enlazado con la propuesta teórica de Halliday, que nos habla de tres mundos que nosotros como seres humanos tenemos. El mundo de las relaciones abstratas, que es del ser, de la condición humana que tenemos, desde una dimensión ontológica, a bien decir. El mundo físico del hacer, del mudar, del cambio, de los cambios, de la convivencia, podemos también enlazar, ver como desde una dimensión, uno del ser de la dimensión, de la dimensión esta que acabo de hablar, del ontológico, y el mundo físico de hacer las mudanzas, los cambios, las prácticas sociales transformadoras, podemos decir desde una dimensión teleológica, o sea, la finalidad de qué hacemos como seres sociales, como seres humanos que somos. Y el mundo de nuestra conciencia, nuestro mundo interior, del sentir, del ver, comportarse, de la ética, de la conducta, del comportamiento, de lo que elegimos como ser social, entonces podemos ver también desde una dimensión epistemológica. Se puede decir así. Y con el propósito entonces de aproximar, acercar la respuesta a las cuestiones sociales que se sitúan en las fronteras entre discurso y ecología humana, busco trazar a partir de este momento un percurso de discusión anclado en la ruta de la transitividad del lenguaje. Me refiero a la transitividad que es pertinente a la macrofunción ideativa orientada hacia la gramática de la experiencia. Y entonces, desde esa gramática de la experiencia que se refleja, las representaciones del mundo del hablante, lo que involucra, según mi concepción, y desde el punto de vista de Halliday, los sistemas físicos, biológicos y sociales. Y también, buscando a Halliday y me apropiando de la metáfora de los colores, de los sistemas de los colores en los procesos de transitividad que hay en la portada de Halliday 94 y después desarrollado también en Halliday con revisión de Maxen. Entonces, me he apropiado también y he creado, he propuesto otra metáfora para trabajar con este modelo. Una metáfora que es la, que él bautizado como mandala de la gramática de la experiencia. Es una adaptación de Halliday, de 1994, cuando ha empezado. En la gramática de la experiencia tenemos los tres mundos, el mundo físico, el social, el cognitivo y el mundo del ser, de las relaciones abstratas. ¿Y por qué él bautizado como mandala? Mandala por representar como un centro generador de todo, que emana toda la energía, que todo empieza con el proceso, con los procesos. Entonces, y con cada proceso tenemos una relación con los procesos, tenemos la relación con el mundo de las relaciones abstratas, el mundo del ser, y con esto es tener atributo, tener identidad, simbolizar. y también pegada al mundo del ser, tenemos el mundo de la conciencia, del sentir, de la cognición. Y entonces están la mayoría de los procesos mentales, que es el pensar, el sentir, el ver. Y al mundo físico, entonces, está que ontológicamente el llamado del quehacer, del transformar, que es la dimensión que se puede decir teleológica. Todo lo que hacemos, hacemos, actuamos para transformar, para modificar, para hacer cambios en el mundo, para el acontecer. Y además de estos tres procesos, bueno, los elementos de la transitividad no se quedan solamente los procesos, también los participantes de los procesos verbales, propiamente dito, y también los circunstanciales. Y además de los procesos básicos, están los procesos secundarios, que tienen rasgos que están entre las fronteras de los procesos básicos, que tienen rasgos por un principio sistémico de indeterminación semántica. Entonces, están, que tienen raro a veces, por ejemplo, el existencial del mundo donde acontece el material y del mundo de las relaciones abstratas. Y en portugués es muy interesante de ahí la necesidad de crear una otra metáfora para exponer, porque además de existir, en inglés hay hasta una partícula que marca, no, there was, en inglés no hay problema, solamente este de existir. Pero en portugués, además de existir, tenemos el verbo tener, el verbo haber, que comuta con tener, haber en un lenguaje más formal, y tener en un lenguaje más coloquial, en el medio del camino tenía una piedra, había una piedra en el medio del camino, de Carlos Drummond de Andrade. Y además de estos, ahí está la riqueza que es la lengua portuguesa, porque tenemos también ocurrir, en el sentido de existir, de haber, y también dar, no es de donar. Yo, en la tele, ¿sí? Ha pasado una película, por ejemplo, estamos con ganas de ver a esa Mercedes Sosa. Yo, en la pantalla, en algún lugar, que va a pasar Mercedes Sosa en Buenos Aires. El sueño ha sido el 6 de junio, así que de aquí nos marchamos para allá, por supuesto. No, no voy a perder la oportunidad. Entonces, además de los procesos secundarios, como existir, que son secundarios, pero como tienen rasgos semánticos de un lado y del otro, de estos tres mundos, de los dos que comparten, entonces, rasgos de uno y rasgos de otro, entonces, son muy ricos en la lengua portuguesa. Y el verbal son todos los verbos del decir, del distingue, ¿no? Argumentar, por ejemplo, chinga la madre, chingar, es, porque uno no chinga sin ser, sin palabra, puede ser con actos cinésicos, pero también principalmente por el verbal, ¿no? Y en portugués hay una riqueza, muchos argumentos en contra y a favor de las madres, perdón. Bueno, y los comportamientos, que es el comportarse, que son hace parte del mundo del material y del mundo de la conciencia. Por ejemplo, nosotros, del análisis crítico del discurso, tenemos conciencia, eso nos ha enseñado y nos hace así como, casi como la escuela, Neila Pardo, con el caso de la reforma agraria en América Latina. Tenemos conciencia de la necesidad de apuntar, no, no tenemos la fuerza y el poder de transformar, pero podemos apuntar y levantar. Y la lengua es una, ¿cómo se llama? Una bandera, ¿cómo se llama? O ideológica, ¿no? Entonces, por la lengua podemos, y por el discurso podemos hacer, por lo menos, empezar los cambios, ¿no? Yo he dicho que los analistas del discurso no somos militantes, somos activistas, políticos. Y los objetivos específicos son apuntar a través de prácticas sociales cómo el lenguaje permite nos describir e interpretar la condición humana. Desde el mundo interior de las relaciones abstratas del ser, la dimensión ontológica, pasando por el mundo físico de las acciones materiales, de las prácticas sociales, de nuestra convivencia con el otro, y con los otros, con la variación y mudanzas, cambios, mudanzas son cambios también lingüísticos, discursivos. Y hasta que llegamos y esto todo pasamos, claro, todos nosotros por el mundo de la conciencia, de la cognición, de los sentidos y del comportamiento de las conductas, como por ejemplo de la postura ética de cada quien en su rol social. y también por la necesidad, en este caso, por la necesidad de la preservación de la vida, lo que incluye el entorno, todo lo que nos cerca. Bueno, y con esto de la ecología humana, que he partido con, mira, para mirar la ecolingüística, la relación de la lengua con el medio ambiente, entonces, me he acercado de esta propuesta de Halliday, ¿no?, de los tres mundos que tenemos, del ser, de la conciencia, del mundo físico, de las acciones materiales. En el mundo del ser tenemos el descubrimiento del entorno. En el mundo de la conciencia tenemos la evolución del pensamiento. y en el mundo físico tenemos aquí, en este caso, de las causas ambientalistas, la preservación de la vida. Mis pasaportes teóricos han sido, desde hace muchos años, el análisis crítico del discurso como práctica social, que he visto la dimensión de la lengua como un contrato social, no la lengua, usamos el lenguaje para nos comunicar, para nos argumentar con el otro. Así que, lo que ha expuesto María Laura, la mayor función de la lengua no sería la comunicación, la argumentatividad. La argumentación sería el rol principal del lenguaje por lo que expuso María Laura hoy y hasta donde he agarrado la onda estoy de acuerdo con ella. Y he sacado ventajas de la parte de la propuesta de Halda, ¿por qué? Porque es una teoría ya que todos nosotros solo podemos hacer alabanza. Yo no critico porque es puntual, aunque muchos dicen que es muy mecánica, a mí, a mí me sale muy bien porque como lingüista yo tengo necesidad de decir, soy lingüista porque he buscado las estructuras, las estructuras sociales como analistas del discurso y también la duda, si somos, si análisis del discurso, si los estudios del discurso, si hacemos, si son ciencias sociales o ciencias humanas, como había dicho mi amigo Martín Menéndez, salvo Martín Menéndez. Bueno, en eso, si buscamos las dos dimensiones desde la exterioridad hacia la interioridad del lenguaje, hacemos ciencias humanas y ciencias sociales. El discurso, entonces, vehiculado en textos, constituye una forma de práctica social. Esto nos ha hablado otros teóricos y, bueno, mi anclaje es en análisis crítico del discurso, principalmente en Férglofe. Y de ahí tienes mi voz. Desde una perspectiva, desde esta perspectiva del discurso como práctica social y no solo individual, surge la posibilidad de intervenir en la realidad a través de mensajes como formas de acción, sobre todo aquellos que se desencadenan a partir de situaciones contextuales que afectan de alguna manera a los otros. Y esto que nos preocupe, eso está como que garantizar esa salir de las fronteras del salón de clase. Yo soy, además de maestra, de formar gente en el grado, en el posgrado, salir y hacer alguna cosa. ¿Qué voy a hacer con esta teoría? ¿Qué voy a hacer con la investigación? Entonces, me he realizado mucho y los que me acompañan también en trabajos sociales, conscientes. Vamos a llevar, por ejemplo, cultura oral y cultura escrita. Vamos a dar valor a la cultura oral y también llevar la cultura escrita a quienes tienen poco acceso en la escuela. y existen, a mí me encanta esta parte de Haldeck, que existen de manera subyacente en todos los usos del lenguaje, dos propósitos generales. Comprender el contexto, que es la función ideativa, ya sea como actuar en él con el otro, que es la función interpersonal, o que se concreta por medio de una tercera función, que es la textual, o sea, el texto como mensaje estructurado para alcanzar propósitos comunicativos. Y para aquellos que dicen que Haldeck hace una arquitectura muy mecánica, Haldeck también no lo asume, pero es analista del discurso también, porque se preocupa demasiado con el social. Entonces, con esto, el referencial teórico, el discurso como práctica social, yo he trabajado con representaciones sociales, la representación es una categoría que se ubica desde el género hasta los registros. Y la gramática, y por supuesto la gramática funcional y la cognición social. La gramática como un sistema de opciones disponibles en la lengua con elecciones realizadas desde un contexto de situación o de cultura. La representación social como una forma de conocimiento socialmente elaborada y compartillada. Yo he visto también representación social, voy a buscar también en Sergio y Moscovici en la teoría de las representaciones sociales de la psicología social. Sergio Moscovici nos dice, podemos aprender en sus artículos en lo que ha producido, que las representaciones las adquirimos al mismo tiempo que la adquisición del lenguaje, que mientras vamos adquiriendo el lenguaje, vamos adquiriendo también las representaciones sociales. Y esto me cae muy bien, esta parte. y la cognición social, que es la combinación de representaciones mentales socialmente compartidas y los procesos de su uso en contextos sociales. Y el discurso, el hecho de describir el discurso como práctica social, sugiere una relación dialética, esto nos habla Fergloff, pero no necesitamos recurrir a Fergloff para nos darmos cuenta de esto, es una relación dialética entre un acontecimiento discursivo particular y las situaciones sociales, así como instituciones y estructuras sociales que lo involucran. Y además de estos dos pasaportes que tengo del análisis crítico del discurso de la lingüística sistémica funcional, he hecho también un anclaje, una tríade con un pasaporte teórico complementar de etnografía crítica de Jim Thomas. He aprendido con Thomas, 93, la etnografía es un tipo de reflexión que examina acción, cultura y conocimiento. Se trata de un proceso de reflexión de elegir entre alternativas conceptuales y juicios de significados y métodos para desafiar, a veces semi-español, desafiar la investigación o entre vigilancia y otras formas de actividad social que son humanas. y la etnografía crítica involucra una pregunta básica muy diferente de la etnografía tradicional, que decía lo que es la etnografía crítica, la pregunta básica es cómo podría ser. Esto hace la diferencia, la diferencia de la etnografía convencional, que en el término, por mi pasado de filología románica, a mí me busca brincar y buscar la base etimológica de las palabras. Etno del grego, que va por el verbo para la escrita, el etno, que como grafo y como substantivo hace referencia a grupos, hacía referencia etimológicamente hablando, era destinado para referir a grupos de personas no griegas. Así, ha llegado a nuestra cultura el término etnografía que es escribir sobre los otros. Y esto nos ha enseñado el señor Malinowski con el Argonauta del Pacífico para enseñar cómo las acciones de los pueblos considerados diferentes eran importantes y lo que significaban las acciones independiente de los juicios que los investigadores, que gente de otros pueblos hablaban de ellos. Así que, otra cosa muy importante, nosotros en análisis crítico del discurso, yo hago hincapié, nos acercamos en términos de metodología, nos acercamos de métodos etnográficos, pero lo que hacemos, los caminos metodológicos que tomamos son caminos, investigaciones, encuestas de naturaleza etnográfica. Nosotros no hacemos etnografía pura, como lo hizo como hace la gente de las lenguas indígenas, que es ir para el campo, estar tanto tiempo conviviendo con las personas de aquel contexto de cultura, de aquel contexto de situación. Bueno, la descripción etnográfica encarada como forma de describir los medios de vida del grupo social de manera interpretativa, esto no necesitamos hacer de la manera como lo hacen los antropólogos. Bueno, y entonces el abordaje metodológico es una investigación que hemos desarrollado de naturaleza calitativa, o sea, descriptiva e interpretativa, porque para interpretar necesitamos describir, por eso nos acercamos de los métodos etnográficos, aunque es solamente de naturaleza etnográfica. Y los presupuestos del análisis crítico del discurso, hacemos ahí análisis sociodiscursivo, de preocupaciones sociales, que va desde la conjuntura social, de la producción, de la composición, y cómo es el consumo, consumir los textos por la gente, ¿no? Es lo que ha propuesto Ferroff en su primera, en su primer diseño de teoría social del discurso, ¿no? Y los procedimientos de generación de datos, hacemos primero para esta exposición una coleta documental, o sea, me he acercado de textos respecto de ecologismo, legislaciones específicas. y me ha caído muy bien el ecologismo o ambientalismo como movimiento surgido como reacción al crecimiento económico. Martín Allier, un señor cubano que ya es naturalizado, estadounidense, vive desde hace muchos años en los Estados Unidos, es un economista y ha hecho un estudio crítico, aunque es economista, ha hecho un estudio crítico como las corrientes, los movimientos ambientalistas ocurrieron a lo largo de la historia, ¿no? y entonces ha propuesto que el ecologismo o ambientalismo es un movimiento entonces surgido como reacción al desarrollo económico. Y hay tres momentos principales, puntuales, que él ha bautizado como culto al silvestre, o sea, eran movimientos que entran en la biología de la conservación de la naturaleza intocable, ese movimiento ha surgido en los Estados Unidos en la década de 60. Otro que Martín allí era bautizado como el evangelio de la ecoficiencia, con atención direccionada hacia los impactos ambientales, son movimientos que han surgido en Europa en la década de 90, en los años 90. Y el ecologismo de los pobres, que a mí he comprado el libro de él porque somos de la red y la ley me ha llamado la atención, me encantó cómo lo hace, cómo lo propone, aunque no es del área. Son movimientos que empezaron en 96 en los Estados Unidos buscando justicia ambiental para sostener la sobrevivencia humana. bueno, el culto a la vida silvestre, en las palabras de Martín Allier, el culto a la vida silvestre caracteriza como una reserva ambiental, podría admitir visitantes, pero no habitantes humanos. Entonces, eran movimientos con respecto a la vida selvaje, como defensa de la naturaleza intocada. Empezó también un momento marcante, ha sido la convención de la biodiversidad en el río de Janeiro en 1992. Y también había otro documento que él expone, y fue por él, la ley de las especies en perigo. La retórica de una apelación a los valores utilitaristas, pero con vistas a la preservación para uso mercantil. Y también en este movimiento pregaban la sacralidad de la naturaleza. Con esto hacían hincapié con la preservación para el uso solamente, la exploración solamente para uso mercantil. Bueno, ahí está el capitalismo, ¿no? Y el rol del sagrado, del mágico en algunas culturas. Ya el evangelio de la ecoeficiencia, movimientos que mostraban, enseñaban que significaban como más bien una alerta con relación a los efectos del desarrollo económico. Y la preocupación con los impactos de la producción de bienes y con el manejo sustentable o uso prudente de los recursos naturales y con el control de la contaminación. Y el enfoque del evangelio de la ecoeficiencia no podría dejar de ser el enfoque en el capital natural y en los servicios ambientales y no en la naturaleza en sí misma. Y había una búsqueda de soluciones para de lucros económicos y también ecológicos. Y una gestión científica empezaban así de los recursos naturales para garantizar su utilización la utilización permanente. Ya el ecologismo de los pobres que a mí me interesó de hecho su ética nace de una demanda tiene su cuna podríamos decir por la justicia social contemporánea entre los humanos. Una concientización. El origen está en los conflictos ambientales en nivel local. Ya nos acercamos de estos tiempos. En nivel local, regional, nacional y global que tiene como causa el desarrollo económico y por la desigualdad social. Y esto ya hemos empezado a ver hoy en la brillante exposición de la doctora Neila Pardo. Y también es un movimiento de justicia ambiental. Y es una alerta con relación al desplazamiento geográfico de las fuentes de recursos así como con relación a las áreas del desecho de residuos. Y esto principalmente en países industrializados y en sus demandas de materias primas. Y el eje principal del ecologismo de los pobres es el interés material por el medio ambiente como fuente de condición para subsistencia. Y fuente de condición para subsistencia no solamente para el físico, también moral de la gente. El desplazamiento de la gente, por ejemplo, no sé si han oído hablar del río San Francisco en Brasil, que es una de las obras del gobierno. Van desplazar el leito del curso del río para llevar agua para otras regiones. Resulta que desplazar el río es echar afuera la gente riberina que vive de la pesca y que tiene su cultura, su tradición muy cerca de todo que hace de la naturaleza en las orillas del río. Bueno, y llegamos al río más 20, que es el tema ha sido desarrollo sustentable. El atendimiento a la necesidad de las generaciones presentes sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras. No suprimento para no suprir, no lograr suprir sus propias necesidades. Entonces, es el movimiento más reciente que tuvo Siena en el río y este movimiento ha sido sostenido por tres pilares, anclado en tres pilares, el pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental. Y haciendo un balance del río más 20, lo que hubo ha sido la participación de líderes de los 193 países que forman parte de la ONU. Los impases de manera principalmente entre los intereses de los países desarrollados y en el desarrollo acabaron por frustrar, por decepcionar las expectativas para el desarrollo sustentable del planeta. Y en el documento final, la carta que hubo con varias intenciones solamente y entre esas intenciones el compromiso de la erradicación de la pobreza extrema y combate al hambre. Este, el compromiso con la pobreza extrema y el combate al hambre es el cuarto eje del gobierno de la actual presidenta Yulma Josef. Entonces, ha sido más como que en forma de alabanzas para lo que va venir por 20 años, no que va a estar el PT, como el PRI en México va a quedar como 60 años, no va a ser que el PT en Brasil va a quedarse como 20 años. Pero, mientras está la presidenta, entonces, vamos a trabajar en esta dirección. Y aquí también hubo la definición de medidas prácticas para garantizar la protección al medio ambiente que están haciendo como que protelada, como postergada como para los próximos años. Bueno, así que la ecología humana es la descubierta del entorno, la evolución del pensamiento, la preservación de la vida, es un movimiento de concientización paralelo a esto. Y aquí hay para reflejir, necesitamos aprender aún diferentes formas de ser, de pensar y de utilizar la naturaleza. Bueno, algunas reflexiones. A la medida en que se expande la escala de la economía, son las palabras de Martín Allier, Martín Allier, más residuos se han generado, más los sistemas naturales son comprometidos, más se deterioran los derechos de las generaciones futuras, más los conocimientos de los recursos genéticos se echan a perder, son perdidos. En una crítica sin amarras, investigadores críticos partimos de la premisa de que toda la vida cultural constituye una constante tensión entre control y resistencia. Y esta tensión se refleja en el comportamiento, en las prácticas discursivas de interacción, en los sistemas normativos, en los recursos que forman parte de una determinada cultura, de una determinada nación o de un determinado territorio. Así, la etnografía convencional describe lo que es. La etnografía crítica describe lo que podría ser. ¿Cómo podría ser el mundo si los que detienen el poder confirmasen sus prácticas discursivas en acciones transformadoras para libertar la humanidad de la pobreza y del hambre? El análisis crítico del discurso, la lingüística sistémica funcional y la etnografía crítica como herramientas de investigación nos auxilió en la identificación y análisis de hechos lingüísticos, podemos decir lingüísticos discursivos, así como de fenómenos sociales y nos permiten reinterpretar estos fenómenos sociales de un modo a exponer procesos de control social más amplios, domesticación del poder, desigualdad y los mecanismos que imponen un conjunto de significados o comportamientos preferidos en relación a otros. Bueno, no les doy la respuesta de las reflexiones. Como lingüista, más que describir e interpretar el lenguaje, sea desde la sistémica funcional, desde los estudios críticos del discurso, nos cabe la tarea, nos toca la tarea de promover acciones que desde una perspectiva ecolingüística de la relación del hombre con el ambiente, puedan significar contribuciones que favorezcan a los derechos de las generaciones futuras. Y tales acciones deben comenzar por las prácticas discursivas de cada un de nosotros. Gracias. Aplausos Muy impecable con el tiempo la señora vicepresidenta de ALED. Muchas gracias. Acá me traen esto, es muy importante, es el certificado. ¿Alguna pregunta que algún asistente tenga? ¿Alguna inquietud? ¿Nada? ¿Alguna ¿Alguna pregunta? ¿Alguna muchas gracias. Hago una relación muy breve, yo estoy trabajando inundaciones en Santa Fe y estuve trabajando con los periódicos de la inundación del año 2003 y narrativas de las personas que se disculparon? Y entonces la pregunta es si hay alguna línea que articule estos discursos psicologistas, alguna de estas líneas que describías recién, con cierta, digamos, con una dimensión política que opine sobre estas catástrofes naturales, por llamarlo de alguna manera, porque luego de la inundación en Santa Fe, tomo esa porque es el caso que vi, pero bueno, hay otras, la gente se organizó, se agrupó, reclamó, se generó toda una discursividad en torno a, en este caso, ese río desbordado y dentro de esa discursividad que buscaba justicia y que hablaba de esas consecuencias que, digamos, donde naturaleza y política se articulaban todo el tiempo, me parece que el discurso ecologista hizo algunos aportes en un comienzo, pero luego no quedó siendo parte de esa disputa y de esa negociación por el sentido de lo que había ocurrido, me da esa sensación y es una pregunta que a mí me quedaba un poco en el aire, digamos, teniendo en cuenta que ese caso de la inundación de Santa Fe es un caso, pero que hay muchos, me parece, últimamente, donde sucede esta cosa, esta retórica de la catástrofe natural que queda como, me parece, un poco suelta del discurso ecologista en su, en la permanencia de los reclamos y eso, no sé si hay alguna línea, digamos, para seguir ahí. Bueno, de hecho, los estudios de ecolingüística que ya existen en Europa, Alvinfield, de la Universidad de Graz, en Austria, ha hecho trabajos con discursos tensionales, con estudios así, pero es más en la línea de la ecolingüística, pero no han aventado muchas cosas para el lado político. En Brasil hay estudios aislados, pero no hay una línea. Va a empezar ahora, hemos empezado en la Universidad de Brasilia la ecología crítica, una escuela que lo propone Hildo, un colega titular de la Universidad de Brasilia, Hildo Cotto, que es jubilado y sigue como yo, como investigador, como militante, él es militante, activista, todo lo que quiera. Y que me llama la atención, van a empezar y estuvimos el año pasado, en el mes de julio, el primer encuentro brasileño de ecolingüística y he tenido la fortuna, me tocó la fortuna de ya estar en la prensa para salir y también tengo el electrónico, un número especial que va a caer muy bien de cadernos de lenguaje y sociedad y hay gente de la etnobiología, hay gente de Italia, hay gente de Portugal, ¿sí? Y, bueno, hay cosas muy interesantes, pero la línea, la línea, en, hasta donde sé yo, vamos a empezar, estamos empezando en la Universidad de Brasilia, ¿sí? y me llamaron como del análisis del discurso y entonces he participado y me gustó el tema y eso es una manera de no estar muy lejos del tema de la pobreza que me ha llamado la atención Martínez Allier, ¿no? De la desigualdad, ¿no? Y también me hablaste de inundaciones y me permito leer de acuerdo con Halliday de 2001, los discursos tecnocráticos, burocráticos, científicos son herméticos, como con que los asuntos se tornan obscuros, ¿no? Una vez que son obscuros, no debemos perder, debemos tener esperanza de los comprender, de modo que la solución debe quedarse con los especialistas, los especialistas van a ser los analistas del discurso, ¿no? Eso lo ha dicho Halliday en 2001, página 19, en la arquitectura, un capítulo, la arquitectura del lenguaje, ¿no? Y en parte eso se debería, segundo él, a la gramática nominalizadora y metafórica del siglo XX, hablar de inundaciones, de catástrofes. Entonces, la propuesta de Halliday, que me pareció muy interesante, es la siguiente, la nominalización ha sido funcional para la evolución de la ciencia experimental, posibilitando el desarrollo de taxonomías técnicas y desvelando las relaciones existentes entre procesos, pero no adecuado, bastante, para representar la visión de mundo más relativística que emerge de las ciencias modernas, porque representa un mundo de cosas, no de procesos. De ahí que me cae bien hablar de la gramática, de la experiencia, de la transitividad del lenguaje. Nominalizaciones como pérdida de hábitat, extinción de especies, destrucción de la floresta tropical, inundaciones, catástrofes y por ahí vamos, omiten en la gente. ¿Sí? Ojo. O que ocultaría la culpa de quién es el que causa esto. Esto a nosotros nos toca, ¿no? Sigue adelante con su trabajo de investigación. Gracias, Denise. ¿Alguna otra pregunta? Giovanni. Yo tengo esta consulta de mi ignorancia. Yo trabajo y he visto el concepto de ecología en el sentido, he visto el concepto de ecología desde la lingüística de corpus, que es una de las líneas que yo cultivo y me pregunto si se conecta la ecología en el sentido de la lingüística de corpus del respeto a los datos, por ejemplo, a los datos auténticos, la autenticidad del material y por otra parte un principio de la lingüística de corpus que es discutido pero que es más, es mejor para el análisis lingüístico. No sé si hay conexión o no hay conexión en esa línea de la ecología. No tenemos la pretensión de hacer lingüística de corpus, porque hemos adquirido y ya hubo como dos workshops en Brasil para aprender a trabajar, manejar con words and meet tools y tenemos los documentos, toda la parte documental para hacer esto que hace usted en la lingüística de corpus, buscar las expresiones, los procesos, las nominalizaciones. No, no he tenido la oportunidad, la fortuna de leer, así que abre usted una ventana muy linda para nosotros. Bueno, pero entonces, ojo, el uso de programas o de tecnología no necesariamente es lingüística de corpus. Ojo, aprovecho. Sí, porque la intención no es la pretensión necesaria, hacer un levantamiento sistemático de todo lo que ocurre en el medio jurídico, político, mediático. Sí, es un proyecto muy largo. Acabamos de empezar en julio del año pasado. Muy bien. Ahí atrás, Virginia. autoservicio de micrófono. Yo no entendí muy bien la diferencia entre estudiar el discurso de la ecología, ¿no es cierto?, a partir de esas herramientas que presentaste y la ecolingüística. No sé si podrías explicar un poquito. La ecolingüística es el estudio de la relación de la lengua con el medio ambiente. El objeto de la ecología humana es la relación del hombre con el medio ambiente. entonces vamos de un grano más específico a la ecolingüística, el estudio de la lengua y con el lado social y el lado de la interioridad del lenguaje con la naturaleza, con el medio ambiente, con todo que ha pasado. Hay un estudio de Francesca, se me olvidó el apellido de ella, muy lindo, la italiana que hizo un estudio con los náhuatl en México. Va a salir publicado ahora y les prometo que les paso luego que salga para Sara para poder ustedes tener acceso, ¿no? Porque ella hace la relación, busca la interioridad del sistema lingüístico para describir esta relación de la lengua con la naturaleza y ha buscado el lenguaje de los náhuatl. Entonces, esto es, yo hice acercamiento de ecología humana que tiene como objeto el hombre, la relación del hombre con el medio ambiente, porque a mí se me cayó muy bien la relación de la lengua es metonímico, ¿no? con el medio ambiente. con la naturaleza. Y también con esto, no solo con la naturaleza, pero también con el social, con esta distribución de desigualdad y porque pasan las catástrofes, las inundaciones, porque hay la transposición del curso de los ríos, porque las catástrofes en Brasil hacen por pura relajo de los gobiernos, porque llegan el periodo de las lluvias y hacen las catástrofes, el gran catástrof, como que hubo en mi estado el año pasado, hace dos años y sigue hasta ahora. entonces van los subsidios del gobierno, las verbas para hacer los sistemas de contención, pero no lo hacen. Entonces, hay que ser también activistas para enseñarnos. Eso los periodistas lo hacen, nos dan la información. Ah, esto sí, a mí se me hace muy interesante el trabajo de la comunicación, porque nos pasan, adelantan como que el trabajo etnográfico para nosotros. Nos pasan la información y nosotros entonces vamos a describir e interpretar los hechos, ¿no? Desde el punto de vista de lo social, pero también trabajando con el lenguaje. De ahí la relación de la ecolingüística, la relación de la lengua con el medio ambiente, ¿sí? Del discurso, en nuestro caso de analistas del discurso. Bueno. Sí, allá tenemos otro candidato. ¿No estoy pegando? Estaba pensando en medidas como las que se dieron antes, hace unos años, como el protocolo de Kioto y lo que eso implicaba, digamos, en términos de apropiación de los movimientos ambientalistas y ecologistas, que son dos cosas también distintas, en términos de generar medidas de presión políticas y sociales para, digamos, elaborar una propuesta alternativa que permitiera de alguna forma mitigar el impacto ambiental de la emisión de dióxido de carbono y pensaba también en la cosa del discurso. Y bueno, como que lo que se me viene a la mente es que todas estas, incluido la cumbre de Río más 20 y todos estos eventos que se han venido realizando, han estado muy articulados a una idea de, por una parte, desplazar focalmente la cuestión de cómo se construyen procesos de desigualdad que son, en últimas, los que sientan las bases para que el medio ambiente sufra ciertos deterioros y por otra parte la imposibilidad de poner en cuestión cómo se construyen por ejemplo todas estas cuestiones relacionadas con la explotación intensiva de recursos naturales, el saqueo por ejemplo de ciertos bienes en determinadas zonas que naturalmente son estratégicas en términos de sus ecosistemas y todo el problema por ejemplo de la contaminación. Entonces cuando veía yo la cuestión del protocolo de Kioto me daba mucha risa porque yo decía bueno, se está discutiendo reducir la emisión de dióxido de carbono en los países y entonces se les va a poner una cuota para que la emisión sea determinada cantidad de dióxido de carbono por año y decía bueno, todas estas medidas que impulsan a todos estos movimientos asociados a una idea neo-hippie de protejamos el ambiente pero no hagamos nada por desestructurar las bases de la desigualdad en la que se asienta el deterioro medioambiental pues me ponen a pensar bueno, hasta qué punto también las nuevas corrientes que se han encargado de estudiar esto están descuidando estos asuntos que son estructurales y que permitirían entender cómo en las sociedades contemporáneas el medioambiente está siendo afectado por causa del desarrollo del capital. Por ejemplo, yo veía también a propósito de la de la cosa de Río Más 20 decía, bueno, se está proponiendo en la agenda una especie de empresariado responsable responsable por el medioambiente y decía, bueno, no hace falta, no es solamente necesario un empresariado responsable sino que en últimas de lo que se trata es desestructurar esos procesos de desigualdad en donde las empresas tienen mucho que ver y de lo cual no se habla. Entonces, tal vez por ahí estaría el vínculo que hablaba la profesora con la cuestión del discurso por una parte pero también de cómo eso se vincula con la pobreza, de cómo se están pensando ahora los movimientos ecologistas de vanguardia entre comillas, es decir, los que son alineados a la idea socialdemócrata de mitiguemos pero no transformemos cómo se está perfilando la cuestión medioambiental ahí. ¿Por qué lo digo? Porque para hacer un punto como de articulación con lo que proponía la profesora Pardo el problema del despojo está muy relacionado con eso, cómo las sociedades heredando todos estos sistemas de valores occidentales consideran la naturaleza como algo que hay que dominar, como algo que es hostil, como algo que está ya esperando a ser usufructuado por el hombre y no se construye esa representación del hombre como parte de la naturaleza y como en permanente coexistencia con un montón de otros entes que también tienen unas particularidades naturales y biológicas concretas. Entonces, creo que es ahí como el punto de anclaje con la cuestión del discurso pero también con otras propuestas que llevarían a desestructurar la cosa de lo ambiental o de la naturaleza de la mera categoría ecologista porque creo que el ecologismo se queda justo ahí o sea bueno mitiguemos por eso se habla de las catástrofes de las inundaciones porque es una lógica causalista en donde no interesa el proceso sino interesa el efecto el efecto es la inundación y el derretimiento polar pero cuáles son las causas de eso y cómo hacemos para revertirlas o desestructurarlas eso queda por fuera de ese discurso no está bien la explanación de Juan bueno entonces les agradecemos muchísimo su participación nos vemos muchas gracias Denise y gracias por la oportunidad y los esperamos mañana por la mañana a las 9 de la mañana a las mesas a las 11 la conferencia plenaria de la profesora Virginia Zavala no se la pierdan nos vemos mañana gracias